No, la verdad que lo recibió muy bien, va a ser un jugador muy importante para nosotros, sobre todo después de la salida de André Jeldin, no teníamos un lateral derecho puro y bueno, ahora con la llegada de Marcelo, nada, estamos muy contentos y bueno, nada, esperemos utilizarlo en esa posición, que creo que es la posición natural de él. ¿Cuándo? ¿Ya tiene la visa? No, estamos esperando la visa todavía. Pues mañana no va a poder... Vamos a ver, todavía tenemos el día de hoy, hay chances, así que vamos a esperar. Javi, recién hablábamos con Julian de que, sobre la palabra revancha, definitivamente después de lo que pasó la semana pasada en New York, ¿podemos esperar alguna revancha y que alguien de New York pague por lo que pasó la semana pasada y sea un partido completamente diferente este sábado? No, pobre, los de New York City no tienen nada que ver, son los rivales, pero sí para nosotros sería una vuelta de página, ¿no? Sabemos que no estamos contentos con lo que pasó el sábado pasado con Red Bull, sabemos que vienen partidos importantes y bueno, sobre todo mañana, ¿no? Mañana va a ser un partido en el cual nosotros tenemos que, como dije, dar vuelta de página y dejarle otra imagen a nuestros hinchas. También porque viene la Conca Champions, o sea, hace falta levantar el ánimo también, ¿no? Sí, a ver, es un grupo que sabe, ¿no? Tiene experiencia, sabe a lo que juega, o sea, no creo que pase por un estado de ánimo, pero sí en cuanto a nosotros, en cuanto al desarrollo del juego, creo que lo tenemos que mejorar, hacer algo mejor de lo que hicimos con Red Bull y tratar, como bien decís vos, vienen partidos muy importantes, como el de Monterrey con la Conca Champions, así que tenemos que llegar de la mejor manera. Javi, ¿cómo está Leo en el entrenamiento anterior? No tuvimos la oportunidad de verlo, ¿podría darnos en detalle cuáles han sido los trabajos que han realizado y si estará disponible para el Monterrey? Sí, Leo está trabajando con los oficios, está descartado para mañana, mañana no va a estar disponible porque, bueno, trataremos de hacer lo mejor para que esté el próximo miércoles con Monterrey acá en casa, ¿no? ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad, sí, estamos trabajando para eso, él está trabajando para eso, está trabajando con el cuerpo médico, así que por eso está descartado para mañana y trataremos de que esté para el próximo partido con Monterrey. ¿Javi, Federico, si podrías hablar de la lesión, ¿se lesionó acá o se lesionó con la selección de Argentina? ¿Cómo se pudiera estar en el país? No, nosotros a Federico lo mandamos con la selección porque estaba bien, él nos dijo que tuvo un dolor allá, lo evaluamos cuando vino acá y, bueno, lamentablemente la lesión pasó, pero de hecho jugó con la selección argentina, así que él fue bien para allá. Javi, aparte de Federico, todos los chicos que estuvieron en fecha FIFA, Diego, Calender, ¿llegaron todos en máximas condiciones? Sí, sí, todos, salvo Fede, después todos volvieron bien y están óptimos para jugar mal. ¿El tema Matías Rojas? ¿Cómo sigue? Esa es una situación que están resolviendo, pero todavía no sabemos nada. Y por Nico, Franco Neymar, que lo vimos ya entrenando con el grupo y a Freire entrenando separado, ¿cómo están? ¿Están para jugar? Franco ya está bien, de hecho fue al banco, estuvo en el banco con Red Bull, así que está a la disposición del Tata y lo de Nico estamos evaluando día a día, ¿no? Así que nada, hoy también lo vamos a ver, a ver cómo está y si está disponible para mañana. ¿Y Benja? Benja también está muy cerca, la verdad que estamos contentos con él, está muy cerca, creemos que lo vamos a ver pronto. Javi, ¿se esperan bastantes rotaciones para mañana considerando el partido con K-Champion? Ya lo hicieron la otra vez cuando jugaron con Netflix. No, 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 mañana fue diferente la otra vez porque veníamos jugando muy entre semana, esta vez tuvimos una semana para poder entrenar, para poder recuperar a los jugadores, así que mañana vamos a ir con el mejor equipo posible. Hablando de este partido del miércoles, la gente de México quiere obviamente ver a Messi, pero también se espera un clima adverso cuando se trata Martino, luego de que hace muy poco algunos de sus jugadores en selección, pues hablaron ahí algunas cosas de él, ¿no? ¿Se ha hablado de esto dentro del vestuario, del ambiente hostil que tal vez haya contra el técnico? ¿Se ha hablado de esto? ¿Cómo percibes jugar al Tata en ese sentido? No, 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 la verdad que el Tata es un entrenador con muchísima experiencia, él nos muestra tranquilidad y no, no hemos hablado, la verdad que sabemos que son cosas que pasan en el fútbol, pero no, nosotros estamos pensando en jugar con Monterrey, pero no ponemos demasiado enfoque en eso. ¿No hace ruido ese tema? No.